Tras su presentación hace 10 días en el Centro Cívico de Carrizal, la Asociación Cultural y Recreativa La Murga de los Legañosos, en su edición de 2017, se presentará mañana en el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, en la tercera fase del concurso de murgas. Los ganadores de la edición del año pasado del Carnaval Capitalino se presentarán ante sus incondicionales y público en general, con su disfraz alegoría de este año dedicado al ratoncito Pérez, incluyendo una canción sobre este personaje, en su repertorio en estas carnestolendas. Letras mordaces y vestuario, además de una excelente puesta en escena, han sido algunos de los aspectos que han colocado la murga carrizalera de los Legañosos en la primera línea del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria y de Gran Canaria en general.